Y estaba disponible, vale, estaba disponible para accesión directamente. Lo puedo ofrecer. Puedo ofrecer, cedible, el portero. Estaba lesionado ahora mismo. Y aunque no estuviese lesionado, es el segundo portero. Pero estaba lesionado. Por eso no estaba ni convocado. Y lo dicho, es el segundo portero porque es el tercero de la mejor portero. No hay mucho debate aquí, la verdad. Es el portero suplente. Es que no sé qué quieren hacer. 4-0 ha ganado la Real Sociedad B al Hércules. La Real Sociedad B que estaba en la zona baja y poco a poco ha ido ganando partidos. Y ha ido escalando posiciones. El Hércules en séptima posición, lo vemos por ahí. Vale. Y por abajo ahora mismo estamos a 10 puntos del talabal de la reina. Que es el que marca el descenso. No hay ofertas por Naufez. Me lo esperaba. Es que estos jugadores de divisiones tan bajas... Muy difícil encontrarle ese equipo. Va a jugar como central Alberto. No sé si es la mejor decisión. Hablamos de un jugador que viene sin ritmo competitivo. Y que no es tan bueno para nada como David García. Pero creo que es la mejor solución en este momento. Es que... La opción de David Jiménez. Hombre, David Jiménez viene con más ritmo competitivo. Puede jugar ahí a central. Es otra opción. Es otra opción. Sacará a David Jiménez y sacará al Vertodes del banquillo. Y así no tenemos un jugador tan fuera de forma en el 11. Pues es otra opción. Pero... Un poco más, ¿eh? Un poco más se puede hacer por aquí. No sé si convocar a More en lugar de a Javito. More y Javito no están teniendo ahora mismo demasiadas oportunidades. Bueno, ahora vienen dos partidos seguidos. A lo mejor físicamente... Viene bien darle descanso a algún jugador. Y no esté partido en el siguiente. Vamos a sacar a Omar al Ramelli en punta. Tenemos ahora dos partidos seguidos, ¿vale? Tenemos dos partidos seguidos. Este contra uno de los últimos. Y el siguiente que... La verdad ahora mismo no sé contra qué rival es. Pero en el medio en lugar de Guavena. Digo por cambiar un poco. Uf, aquí no hay buen link, ¿eh? No hay buen link, no. Vamos a dejarnos de tonterías. Solo entra Omar al Ramelli en punta en lugar de Asdrugal. Y evidentemente David Jiménez por la versión de David García. Y con esto vamos a enfrentarnos al Zalavera de la Reina. Está ahora mismo penúltimo. Quiero que juguéis como la última vez. Cada vez más jugadores motivados. Me gusta eso. Estoy motivados. Vamos al partido. ¿Qué fue de Colder U? Pues está en el B. Está jugando en el... En el B. El Piratas del Estrecho B. Que creo que está jugando en tercera división. Lo que sería en este momento... En este momento... Estamos jugando... Es la quinta categoría del fútbol español. Casi nada. Un juego va a ser córner para Talavera de la Reina. Deja a Lama. Parece que llega Raúl Navarro. No, no, no. Llega a Fefo. Llega a Fefo que se lo cree. ¿Qué ha pasado de aquí? No sé qué ha pasado de ahí, eh, Fefo. Oh. Raúl Navarro va a sacar de centro. Bueno, Raúl Navarro se va a hacer aquí la jugada de subida. Madre mía, casi marca alta la vida de la Reina. Con esa jugada de Raúl Navarro. Que le había robado su balón a Fefo. Y ha llegado... Re de centro. Equipo, ¿qué pasa, tío? Tiramos. ¿No estamos? ¿Qué estamos haciendo? Uf. Tres córneres hemos tenido, pero solo hemos tirado una vez. He hecho seis faltas. 59% de posesión. Hemos tenido el balón, pero no estamos llegando. He dicho eso, pero no estaba muy convencido del equipo. A ver. Creo que de momento no voy a cambiar nada. Hay que empezar a... Hay que empezar a llegar y hay que empezar a tirar y hay que empezar a tener ocasiones de gol. Mira, minuto 48. Comienza la segunda parte. Parece que podemos tener una ocasión aquí. Rey González con Guabena. Balón para David Jiménez. No para Itami. Balón filtrado para Omar Alramirio. Omar Alramirio se va a plantar delante del portero. Salva el portero de Talavera de la Reina, tío. Salva el portero. El córner de este córner, después de una ocasión clara, no suele acabar en nada. No sabía que iba a pasar esto. ¿Y esto? No, no sigue la jugada. Pues ocasión clarísima para Omar Alramirio, que ha detenido el portero del Talavera de la Reina, que va a tener un córner a favor ahora. Tapa Spectre Jr. sin problemas. Deja de salir. Sí, pero no sé si ese balón... No, el balón no va a ser nuestro. Pero Itami. Rápido, Itami. Anticipando. El balón para el Ramirio es malo, pero recupera Itami a otra vez. Itami muy activo, ¿eh? Mucho más activos estamos por la banda derecha que por la izquierda. No tengo ninguna configuración para que ataquemos más por derecha que por la izquierda. Pero no sé, somos más ofensivos por ese lado. De González, buen balón para Itami. Atrás para Guabena. Filtra, pase para el Ramirio. Ramirio, Ramirio, Ramirio. Y ahora sí marca el cuarto gol de la temporada. El primero de este partido contra Talavera de la Reina. Dio, los delanteros están empezando a marcar goles y eso es importante. Fefo 3. Azurba le marcó 1. Omar Alramirio acaba de marcar otro. Que los delanteros marquen goles. Eso es clave. Necesitamos delanteros que las pocas que tengan las metan. Y lo estamos consiguiendo. Gol. De Omar Alramirio, nuestro joven delantero israelí. Que nos pone por delante en este partido frente al Talavera de la Reina. Vale. Háme cambiar un poco. El móvil aquí de batería va corto. Enchufamos. Cambios para ese partido. Pues mira. More. Es que more, tío. More. ¿Dónde te metes yo, tío? Es que more está para jugar en banda, tío. More está para jugar en banda. Y no estamos jugando con jugadores de banda. Ese es el problema, ¿no? More es que en este dibujo, tío. Se queda... Porque la media punta, ¿qué tal? Vale, la media punta. Bueno, vamos a dejarlo ahí en la media punta. He cambiado a los tres de centro del campo. López Silva. Desde esa posición más atrasada. Distribuyendo. Quintero. Recuperando. En ese rol de Guavena. Y more, pues, en la media punta. A ver si engancha un poco con la delantera. Y... Y lo hace bien en estos minutos que va a tener. Entonces, ganando el talabreo de la reina. He puesto que perdamos un poquito de tiempo. A logear al equipo. El equipo que se venga arriba. Pues no era un buen momento para logear, ¿eh? Pues no era un buen momento. Tapamos el primer tiro. Sigue la jugada, sigue la jugada, sigue la jugada. ¡Tira, fuera! ¡Tira, fuera! Estaba viendo ya el gol, ¿eh? Estaba ya viendo el gol en contra, pero no. No ha marcado talabreo de la reina. Es que da apenas unos minutos para llevarnos otra victoria más. Sería la tercera consecutiva en el día de hoy, ¿eh? Sería la tercera consecutiva. Minuto 90. Tiempo de descuento, ¿eh? No, 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 no. Tiempo de descuento, no. Tiempo de descuento, no. Recupera la ama. No, no recupera la ama. No, no, no. La regala. Raúl Navarro, Raúl Navarro. ¡Uh! Qué bien ha tapado el tiro. No sé quién ha sido, ¿eh? ¡Uh! Madre mía, madre mía, madre mía. Sufriendo hasta el final. No sé quién ha tapado ese tiro, pero de verdad, creo que ha sido Manu Lama. Eh, espectacular porque ha salvado el partido. Ha salvado la victoria en esa última jugada ya en el tiempo de descuento. Y vamos a ganar 0-1 al través de la reina. No ha sido nuestro mejor partido. Pero ha sido suficiente para conseguir la victoria. Y para sumar tres puntos más. Bien, joder. Bien. A veces hay que ganar sin merecerlo. A veces hay que ganar sin merecerlo. Hoy hemos ganado sin merecerlo, quizá. Pero es importante ganar estos partidos, tío. Es muy importante ganar estos partidos. Y hasta la vela de la reina, que justo era que marcaba el descenso. Que decía antes que estábamos a 10-13. Alejamos ya el descenso a 13 puntos. Y enlazamos tres victorias consecutivas. Primera vez en la temporada en la que enlazamos una racha así. De hecho, ni siquiera habíamos enlazado dos victorias consecutivas. Teníamos una victoria aquí. Perdimos. Otra victoria. Empate en medio. Y victoria. Primera vez en la temporada que enlazamos tres victorias. Segunda vez que enlazamos tres partidos sin perder. Y de aquí para arriba, tío. De aquí para arriba, eh. Este partido no ha sido el mejor. Pero poco a poco. Poco a poco. Estamos trabajando y... Y era un partido sin David García, que es nuestro mejor central. Y el equipo ha funcionado bien. David Jiménez al final. Lo hemos mantenido en todo el partido como central. Y, bueno, no hemos perdido. No hemos encajado. Bien. Lo que mal no ha ido. Y ahí también físicamente ha aguantado mejor este partido. No sé si sabiendo que David Jiménez estaba en el campo o qué, pero... Ha resistido físicamente mejor. Termina la jornada. Y quedamos a 13 del descenso. Y a 8 del ascenso. Nos vamos acercando a las posiciones de arriba. Va a haber mucha competencia. Ya vimos que cuando nos vinieron los partidos duros, el equipo se cayó. Esto es así. Pero, bueno, nos vamos acercando. Nos vamos acercando y, por lo menos, nos alejamos del peligro que supone el descenso. Vale, el siguiente partido va a ser duro, eh. Hemos conseguido tres victorias consecutivas, pero el siguiente partido... El siguiente partido es otra cosa. Es el Atlético Baleares. Está tercer clasificado en este momento. Y esto ya... Esto ya sí se va a poner... Sí se va a poner feo, eh. Esto se va a poner feo. El Atlético Baleares... Tercer clasificado, eh. Vamos a ir por parte de Sastrubal. Juegas en punta. Vuelve al equipo. Y... ¿Quién más vuelve, tío? Ligera preocupación. Jugando en un rol débil. Quería jugar defensa central, defensa central. A ver, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? Posición preferida y defensa central. Rol favorito, defensa central. ¿Rol de defensa central está jugando? ¿Cuándo? Con especialidad de cubrir. ¿Cuándo rol de defensa central, tío? No, no entiendo. ¿Qué arro que le pasa? Este quiere jugar... Mira, este sí quiere jugar de defensa central. Y lo tengo puesto defensa con toque. Te vas a quedar de defensa con toque. Porque además, tiene un muy buen desplazamiento largo. Lo hemos visto. No, no, no voy a meterme aquí a mirar tonterías, la verdad. No, no me he metido a meterme a mirar tonterías. Alstro Baleares fue en punta. Toni segura de enganche. David González ahí en el medio. Yo creo que estamos... Yo creo que estamos realmente bien. Yo creo que estamos realmente bien. López Silva. No sé si darle la oportunidad a la media punta. ¿Qué veis de familiaridad? Aquí va a regular, eh. Va a regular. Y es importante que vayamos estableciendo conexiones entre nuestros jugadores. Ahora mismo Toni segura y Fejo tienen aquí una. Y tienen una sociedad bastante... Forman una sociedad bastante buena. A ver si vamos cogiendo también aquí enlaces entre Fejo y Azrubal. Entre Toni segura y Azrubal. A ver si vamos generando esos enlaces. También en defensa. Carro y Lama. Se han compartido bastante juntos. David González y Guamena en el medio. A ver si poco a poco vamos generando esos enlaces. Pero creo que ahora mismo es importante mantener un once fijo. Si estamos bien físicamente. No hay lesiones ni nada. Para mantenernos así. Este partido va a ser importante para ver en qué estamos. Pues sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Partido para... Para decir. Oye, hemos cambiado realmente. Podemos empezar a competir mejor que antes. O... Nos da para competir contra equipos de la mitad de tabla y... De la... De la mitad baja de tabla. Y ya. Vamos a ver. ¿En qué división andas? Estamos en la segunda división pro. La categoría que a día de hoy no existe. Pero que se extirará la próxima temporada. Ojo, se ha faltado. David Jiménez con Azdual. Bueno, 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 bueno. David Jiménez. Visión perfecta. Muy buen pase. Al final es un carrilero. Es un jugador que... Está a centrarla. Sabe pasarla bien. Y desde ahí ha colado un pase para Azdual. Que estaba al límite de fuera de juego. Perfecto. Perfecto. Gol de Azdual. Gol de Azdual. Séptimo gol de la temporada para... Azdual. Que se quedó... Muy corto de goles la pasada temporada. Y ha superado de sobra los goles que marcó el año pasado. El año pasado también jugábamos muy replegados. 4-4-2. Azdual podía jugar en la posición de... De medio derecho, ¿no? Digamos. Y ahora está jugando como delantero y... Se está hinchando. Quizá fallo mío no ponerlo a la pasada temporada delantero. Aunque no nos fue mal. Momento. Cero tiros a puerta del Atlético Baleares, ¿eh? Llegadas, sí. Pero tiros a puerta, cero. Los números son los números. Y nos dicen eso. Vamos a felicitar al equipo porque estamos jugando un gran partido ante un gran equipo. Tercer clasificado en ese momento Atlético Baleares. ¿Qué va a tener ocasión nada más empezar? Esos despejes regalando balón... No termino de entenderlos. Yo no termino de entenderlos. Qué bien recuperado, vi González. Qué bien. Pedrano, no la regales. Uy, que se la come. Uy, que se la come. Va Fefo, con Asrubal. Devuelve nada. Claro que sí. Fefo. ¡Fefo! Madre mía, Fefo Asrubal. Madre mía, Fefo Asrubal. Qué pareja, qué dúo. Están formando 7 y 6 goles. 13 en total sumando los dos. Increíble. Increíble. Parecía que el pase de Medrano... ...iba a la nada. Iba a ser una pérdida más. Y no. La ha recibido Fefo. Tira la pared con Asrubal. Y para adentro. 0-2 ganando Atlético Baleares. Recuerdo, tercer clasificado ahora mismo en esta segunda división pro. O hemos dado con la tecla, o estamos teniendo mucha suerte. Ya, cada uno que interprete como quiera. Yo creo que hemos... Yo creo que es un poco de la zona, ¿no? Estamos teniendo un poco de suerte. Y además, el hecho de cambiar de extremos y el punta a meter el media punta con los dos delanteros, nos ha venido bien. Y si a eso le sumamos un Fefo. Que ahí ha fallado, ¿eh? Que ahí ha fallado. Pero que está Fefo en un estado de forma espectacular, pues... Pues nos da como resultado que ahora mismo estamos imparables. Omar, vas a tener unos minutos en punta. Fefo, tomate lo con calma. David González, a sus 40 años, creo que también necesitaría un descanso. Se lo vamos a proporcionar. Y More, pues vamos a insistir con More en la media punta. Vamos a insistir con More en la media punta. A ver qué tal va eso. El equipo, tomados con calma. No hay que perder muchísimo tiempo, pero... Toma las jugadas con calma. Estamos ganando, 0-2. Calma, tranquilidad. Que esto no se nos puede ir. Elogio al equipo. Que se venga arriba de moral. En la ocasión, el Atlético Baleares parece. Recupera Medrano, ¿no? López Silva que se tropieza solo. Recupera López Silva, ahí está. El balón de More. No es demasiado bueno. No es demasiado bueno. Recupera Itami. Vale, 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 vale. Vamos, ahora mismo... Es lo que digo, tío. En cuanto enlaza varias victorias, el equipo empieza a subirse muchísimo de moral. Y cuanto más moral tiene el equipo, mejor. Azrubal, pase para Aldramili. Bueno, 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 bueno. 0-3. Gol de Omar Aldramili. 7, Azrubal. 6, Fefo. Y 5, Omar Aldramili. Y 5, Omar Aldramili. Silas, Fefo y Vinigol. El nuevo tridente leyenda. Pues ya ves, ¿eh? Pues ya ves. 0-3 ganando al Atlético Baleares. 0-3 ganando al Atlético Baleares con un gol de cada uno de nuestros delanteros. Esto es espectacular. Bueno, creo que confirmamos el cambio después de un primer episodio en el que parecíamos la revelación. Y un segundo en el que parecíamos el peor equipo de la historia. Llega un tercero en el que sumamos 4 victorias en 4 partidos. En el que ganamos al Atlético Baleares, tercer clasificado. Y en el que todo empieza a fluir. Todo empieza a ir bien. Y esto, estos pindamos. Esto, chicos. Pinta muy, muy bien. Ahí estamos. A 6 puntos del segundo. A 6 puntos del segundo. Y alejándonos cada vez más de los puestos de defenso que ya se encuentran a 16. Parece que ya el defenso... No va a ser una preocupación. No va a ser una preocupación. Después de disputar el último partido de liga y también está ahora a solo un partido de llegar a los 15 encuentros ligueros. Que activaría la cláusula de renovación automática por otro año más en su contrato. Por mí, perfecto. Perfecto que renovar otro año más. Asdrúbal impresiona. Un gol y dos asistencias de Asdrúbal. Asdrúbal es otro. Asdrúbal, queridos amigos, es otro. Números de Asdrúbal. Primera temporada. Tres goles, seis asistencias. Números de Asdrúbal. Segunda temporada. Y estamos en octubre. Siete goles y tres asistencias. Increíble. Muy, muy bien. ¿En esta serie harás 11 ideal? Sí, hombre, claro. Claro. ¿No? Hasta que Darbux aparezca y sentencie. No, por favor. No queremos Bux. No quiero Bux. Por favor. Déjame sin Bux. Esto es Football Manager. Aquí hay menos. Algún Bux hay. Alguna vez. Algún fallo. Pero no es tan habitual ver fallos aquí. Mirad ahora mismo cómo está demorando el equipo. Mira, vamos a ir a los entrenamientos, por favor. Mirad los jugadores cómo están entrenando. 9,7. 9,5. 9,4. Lo mejor están los jugadores de Moral. Mejor entrenan. Mejor juegan. Mejor todo. Mejor todo. ¿Azrug ahora mismo está entrenando? No, no, no. Delantero interior. No, no, no. Claro. Por eso no está subiendo. Bueno, entrenar como delantero avanzado. Que es como está jugando ahora. Vale. Aguabena. Estamos ahora mismo... Ahora mismo en el Prime, ¿eh? More. Lo tenía entrenando yo en la izquierda como delantero interior. Vamos a cambiar el entrenamiento. Vamos a entrenarnos como organizador adelantado de apoyo. Sí. Organizador adelantado de apoyo. Vale. Quien está posicionando media punta. Y ahora mismo con el esquema que estamos utilizando es donde mejor puede encajar. Aquí. Estoy segura. Voy a echar un vistazo. Porque el José María López Silva tampoco tiene sentido ese rol que le estoy entrenando ahora. O lo entreno como organizador adelantado de apoyo para jugar de media punta. O como pivote organizador. Y realmente ahora lo estoy utilizando más como pivote organizador. Así que pivote organizador de apoyo. Que entrene ahí, ¿vale? Y que mejore su rol. Que mejore ahí en esa posición. Jordán Hernández lo teníamos entrenando como defensa central. Pero Jordán Hernández está más dentro que fuera. Más fuera de dentro. Y el carro defensa con toque. Vale. 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 Creo que no tengo que mirar mucho más. Manu Lama está entrenando. Lo voy a cambiar a Manu Lama. A defensa central cubrir. Es el rol en el que está jugando. Alguno más. Así que esté mal de familiaridad. Bueno, David Jiménez. Está entrenando como carrilero. Porque su posición es la de carrilero. Está ahora mismo cubriendo la baja de David García. Mira, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí con ese entrenamiento de carrilero. Aunque bueno, de carrilero, ¿cómo tienes de familiaridad? De familiaridad de carrilero está a tope. Pues igual, mira. Pues igual sí te voy a entrenar como central. Para que así se adapte. Y cuando tenga que jugar ahí de central, pues lo haga bien. Es defensa con toque. Defensa con toque, defensa. Vale. Listo. ¿Para cuándo si lo hacen piratas? A ver. Fuera de nuestra red de ojeo. Bueno, aquí está. Aquí está, ¿no? Lo voy a añadir indefinidamente a la lista de... A la preselección. Juan Manguituca en los piratas el estrecho. Sería una combinación increíble, ¿no? Sería una combinación increíble. Sería una combinación increíble, Juan Manguituca. Intoxicación alimenticia. Y lesión con tractura en el muslo. Contractura en el muslo... Es una lesión muy corta. Dos a tres días. Pero si se pierde el partido... Es una lesión molesta. Tido de la intoxicación alimenticia, no sé qué habrá comido Alex Vila, la verdad. Alex Vila, ¿qué has comido, hijo? Alex Vila, hijo, ¿qué has comido? Cerca de un gran traspaso, trasero ojeado por Fernández. Para el Madrid, ¿no? Ahora han ojeado por el Real Madrid. Me falta el Real Madrid en gole de ahora sí, ¿eh? Manu Lama... Parece que puede jugar... David García. No está recuperado totalmente, pero sí podría llegar a jugar, ¿eh? Después del tirón en el músculo abdominal. Que todavía no sé yo cómo te da un tirón en el abdominal. Y Nauzet también ha superado las pruebas físicas, pero vamos, Nauzet no tenía yo en mente que jugar. Vamos a ver posibles cambios para el partido. Manu Lama, lesionado. La opción es Alberto. Roberto, tú de velocidad, 12. Porque ese jugador, el que juega aquí de cubrir, tiene que ser un jugador rápido. A ver, es que Manu Lama, creo que puede jugar, pero mejor dejarlo descansar, ¿no? Creo que mejor dejarlo descansar. Voy a llevarme a Tipo, ¿eh? Porque Alex Villa también está fuera presa de intoxicación alimenticia. No. Me voy a llevar a Javito. Oye, Javito, ¿el entrenamiento de carrilero o qué tal? ¿Estás pensando? Porque Javito es este... Javito, yo lo veo muy perfil Lucas Vázquez. Javito, si yo lo entreno de carrilero de apoyo. No tiene malos números para jugar ahí, ¿eh? Tiene buenos atributos. Centro, de pase, de control, regate. Tiene buena técnica, buen sacrificio, buena resistencia de velocidad, buena aceleración, buena agilidad. Voy a entrenar a Javito ahí en esa posición de carrilero porque lo veo muy perfil Lucas Vázquez. Y, por ejemplo, ahora que está jugando a Dijimene Central, pues podría ser esa alternativa. Vale, creo que no voy a hacer ningún cambio más, Omar. Vale, tomátenlo con calma, ¿vale? No vamos a presionar aquí al chaval. Ahí también va a jugar porque tenemos ahí unas carencias ahora mismo defensivamente que... Que necesitamos que juegue. Y por lo demás, estamos listos para enfrentarnos a la Nucía. Que ahora mismo está siendo uno de los peores equipos de la categoría. Venimos a una muy buena racha. Venimos a una muy buena racha. Pero... Todo se puede torcer. ¿Juegas alguna de las copas? Ni idea. Ni idea. Ahora lo miramos. Recuérdame en cuanto acabe el partido, William, y lo miro. No tengo ni idea de si jugamos copas. Estoy pensando, no tengo ni idea. Está la copa del rey. Si no jugamos la copa del rey, deberíamos jugar la copa federación. Pero no lo sé. Porque de hecho, esta categoría es una categoría no profesional. Entonces, no se juega la copa del rey, deberíamos jugar la copa federación. Esta, realmente, esta categoría que estamos jugando ahora, se va a llamar primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Es que lo que he dicho, tío, cuando enlaza racha, los jugadores empiezan a subirse con la moral, esto ya empieza a ser un cachondeo, tío. Empieza a ser esto... Madre mía. El gol que ha marcado a Shrubal. El gol que ha marcado a Shrubal. Cuando los jugadores están con la moral alta, con confianza, pueden pasar cosas como esta. Y el truval te coge y te mete ese tiro ahí. Impresionante. Dentro de Agüero... Uy, se ha ido fuera. No hemos encajado hoy, ¿verdad? Mira, lo he pensado también en el partido de antes. Lo he dicho, no voy a decirlo. Lo he dicho ahora y todos sabemos lo que va a pasar. Todos sabemos que la noción ya va a marcar gol. Por bocas. De momento... Aguantamos el 0-1 al descanso con ese gol de Shrubal que ha sido... Escándalo. Escándalo de gol. Voy a felicitar al equipo. El equipo está ahora mismo... Subidísimo de moral. Aquí físicamente... Físicamente vamos necesitando... Vamos necesitando recambio. Vamos necesitando recambio. Vamos a aguantar un poco más. Y Aitami... Aitami no tiene nada que ver con el de la pasada temporada. En la pasada temporada había una cantidad de errores de Aitami en defensa increíbles. Esta temporada están jugando con tres centrales. Aitami más liberado como carrilero. Aitami está siendo... Está siendo un gran recurso ofensivo del equipo. Con menos tareas defensivas... Más liberación en la... Uy, cuando hay esos regalos... Malo, eh. Cuando hay esos regalos... Malo, eh. ¡Qué balón! ¡Qué balón! Han cortado un hidrano. Pero volvemos a regalar el balón. Hemos tenido dos recuperaciones, pero... Hemos regalado dos veces. Jugada muy larga, eh. Jugada muy larga y habiéndola regalado dos veces... Mala pinta. ¡Por bocas! El gol se ha visto venir de lejos. Se ha visto venir de lejos. Dos veces regalando el balón. No sé cuántos partidos sin encajar. Llega la nubia. Los centrales que no se enteran. Los centrales que no se enteran. Alberto que no se entera. Alberto que no se entera. Que llevaba Alberto sin jugar. En veinte años sin jugar llevaba Alberto. Aguavena con Toni Segura. Vamos atrás a Jiménez. Ojo ese balón que cuela para Azrubal. A la espalda de la defensa. Y Azrubal que hace el doblete. Y nos vuelve a poner por delante. Y el David Jiménez. Esta vez sí. Antes regaló balón. Ahora sí ha estado muy bien con ese... Pase al espacio por detrás de la defensa. Y Azrubal que... Vuelve a marcar. Azrubal que... Está a tope. Vuelve a estar a tope. Muy bien. Con Azrubal a tope yo. Voy a... Parar un segundo el partido. Para ver cómo... Cómo damos descanso por aquí. Cero. Tómate un descanso. No quiero problemas con esa... La varilla. Los carrileros están ahí, ahí. Los carrileros están ahí, ahí. David González físicamente tampoco está... Ahora bien en su mejor momento. Javito aquí. Tiene media estrella. Es que Javito aquí todavía... Todavía es muy pronto para ponerlo en esa posición. Y no tengo ningún central en el banquillo. No hay más centrales. Anularla afuera. David García afuera. No hay nadie más para jugar aquí. Tira, voy a cambiar la otra arriba y ya está. López Silva en el medio. More en la media punta. Y defensivamente vamos a aguantar con esto que tenemos. Vamos a perder un poquito de tiempo, ¿vale? Equipo y... Y no quiero encajar más goles. Veníamos sin encajar goles en toda la tarde. Todo el día de hoy. Hemos encajado ya uno en este partido. Con ese... La pérdida de la marca. No sé si de Jiménez o de Alberto. El gol de la Anuncia. Voy a les cuidar al equipo que se venga arriba. Que se venga arriba el equipo. Que el equipo esté arribísima. Si el equipo está arribísima, no encajamos, ¿eh? Equipo arribísima, ¿eh? Arribísima, arribísima. No, no, no. Minuto 90. Minuto 90 de partido, ¿eh? Minuto 90 de partido va a haber ocasión para... Que la Anuncia, que la tira afuera ese remate de cabeza. Vale, tiempo de descuento, ¿eh? Entramos en tiempo de descuento. Esto corta. Cortamos, ¿eh? Cortamos, ¿eh? Equipo, equipo. No, 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 no. Bien. Bien. Y ojo que hay contra, ¿eh? Ojo que hay contra. Va Fefo. Va Fefo. Va Fefo. Con amarilla. Se va a recorrer todo el campo. Fefo. Fefo. Se activa la temporada. Gol. Y victoria en este partido contra la Anuncia. 1-3. 5-5. 5-5. Ha recorriado el campo entero, ¿eh? El campo entero. En el tiempo de descuento. Con el cansancio que debía llevar encima. Tiró potentísimo. Raso. Que entra, que significa el tercer gol del definitivo en este partido. Bueno, 3. Ganamos a la Anuncia. Subamos 3 puntos más. Y no sé si nos seguimos acercando a los puestos de acceso. Pero, bueno. Nos estamos consiguiendo victorias. Y ojo que estamos ya en la séptima posición, ¿eh? Y estamos en la séptima posición. Y en este momento, a 3 del Cartagena. Con un partido más. Pero a 3 del Cartagena. ¡Suscríbete al canal!